Buenas, 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 muy buenas tardes. Qué bonito empezar nuevamente el programa con todos ustedes allá en sus respectivos hogares para divertirnos, para pasarla, se recontra bien, obviamente. Oye, buenas tardes, chicas, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Benzo. Buenas tardes, señor Renzo. Chica, no se puede con un chorrito más chiquito, por el amor de Dios. Qué horror. Esa es culpa de Andreita. ¿Pero qué te han puesto? No sé, nos han puesto una. El mío es más grande. Una telita nada más. Un jurita le han puesto ahí. El mío es más grande, lo que pasa es que yo soy una misa. Oye, escuche, más adelante vamos a mostrar parte de la vida. Ayer abrimos su carro y encontramos calzones sucios, todos tiramos por su carro. No, oye, no encontraste calzones. Lo que pasa es que no lo agarré porque estaba ahí el calzón. Todo lo que está en mi carro está limpio. ¿Cómo, cómo? Todo lo de mi carro está limpio, solamente que hay que tener lencería de diferentes colores para los desfiles o vestidos que te puedan comer. Yo vi una lencería que era blanca pero con un color extraño agregado. ¡Ah, qué tío! No, sí, sí, sí. Y hoy día vamos a mostrar, no, hoy día vamos a mostrar todo eso. Yo te recomiendo que abras la guantera. Sí, no, hoy día vamos a abrir todas esas cosas. Y tenemos un video porque la seguimos, la seguimos a la señorita acá futura vez. Vamos a ver qué es lo que hemos encontrado en tu carro, en tu casa y en todos lugares. Qué miedo, en mi casa. Oye, mira, mira lo que tenemos acá. Me siento victorioso. Tus logros. Mis logros. Mira, hasta dibujín. No, dibujín. Hasta dibujín está acá. Oye, hay que ponerlo de molde de mascotas. Mira, mira, Jime, ven. Me encanta. No, es que es lo más... Y se sigue asustando. Vamos a recordar que, mira, esta es la camiseta del señor mexicano, Antonio, que me la quiso vender en 180 dólares. No te pases. Claro, porque acá subastamos cosas y obviamente se fue calato porque conmigo no va a poder. Esto es de Jimmy, junto con el morralito y junto con dibujín. Él se quiso hacer el payaso también. En una especie, así es, en una especie de a todo nada extremo. Mira, vamos a soltar las imágenes, vamos a recordar qué fue lo que pasó la semana pasada y ayer. Y ahí le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer con ustedes. Si es que quieren, ¿no? Suéltame la imagen. Ahí está. Esa es la de... Ah, ya está soltándola. Es la del mexicano. Ah, pensé que le iba a soltar por completo. Bueno, ese fue el, claro, el mexicano me quiso... Lo que pasa es que acá vamos a tener una secuencia que se llama la subasta. Tú vas a poder traer el objeto que más te guste. El que más quer... Al que, no sé, más cariño le tengas y piensas que tiene un valor importante. Todavía no corras, ¿verdad? Para explicar primero la primera, por favor. Gracias. Entonces, ese objeto que tú consideras que tenga algún valor importante para ti, como la camiseta del señor mexicano... Claro. ...vas a venir acá y me vas a decir, Renzo, esta camiseta vale 180 dólares. ¿Qué es lo que me dijo él? Por la firma de Cuauhtémoc Blanco. Así es. Y yo le dijo que 180 dólares. Al final, digamos, una negociación. Yo le ofrecí 20. Él me dijo, no, un poquito más, digamos, 80. Si es que él ganaba uno de los juegos y si ganaba, se llevaba no solamente los 80 soles, sino algo más, creo. Como perdió, se fue prácticamente calando, sin polo. Al día siguiente, o mejor dicho, ayer pasó esto de acá. Suéltame la imagen. Eso fue una especie de a todo o nada extremo. Él se llama Jimmy. Se quiso pasar de vivo, pues, porque no estaba contento con el premio que teníamos por si ganaba el juego de los quesitos. Creo que era una laptop, no me acuerdo, no, pero una... Una tablet. Una tablet, si no me equivoco. Él dijo, no, muy, muy, muy fácil, no, muy, muy, muy inicio el premio. Le dije, ok, te voy a dar un premio mayor. Pero si tú pierdes, me quedo, obviamente, con algo que tanto te gusta, que es tu dibujín. Era su peluchita, esta cosa que está acá. Ahí está, ahí está. De ahí le hice la propuesta y le dije, mira, ok, tiene la posibilidad, si quiere, de jugar de nuevo, porque quería una segunda oportunidad, ya que tú sabes que se fue una vez nomás. Insistió Pati. Y yo le dije, ok, te voy a dar la segunda oportunidad, pero si pierdes. Ay, ay, ay. No solamente, o sea, si tú ganas, te ganas. Eran dos premios que le estábamos dando. Así es. Y si perdía, se iba sin premios y yo me quedaba con dibujín, con su pantalón, que se nota que supo que... Vuela dibujín. ¿Por qué usted está? Y con su morralito, que a él había costado, según él, 10 lucitas nomás. ¿A qué me dijo 10 soles? Pues ahí, solito, metió la pata. Ah, ya fue 10 lucas. Y perdió. Perdió. Se quedó sin pantalón, se quedó solo con camisa. Ahí está. Yo quise apostarle la camisa, quería que si fuera calato y lo ofrecía incluso hasta un LED TV. No quiso. No quiso. Y ya se había ganado el PSP y el Blu-ray. Se ganó eso. Y yo le ofrecí un LED TV con tal que jugara de nuevo y si ganara, si ganaba obviamente. Pero dijo, no, mejor me quedo acá nomás. Se arrochó. Se arrochó, se fue sin pantalón, se fue sin sus cositas, no se fue sin su morralito, sin su dibujín, solo con su camisa. Pero se fue con su PSP y con su Blu-ray. Así es. Así es que... Ay, ¿qué vas a hacer? Si tú... Acá se me va a chorar. No, es chulería, estás terrible. Acá me jugó. No, a dibujín, no. Acá me jugó, bravo. Oye, dibujé. Pobre dibujín. Acá me pongo bravo. Yo también soy malabarista, mira. Acá me pongo bravo. Acá me pongo bravo, escúchame. Si tú te crees, sapaso. Si tú te crees que vas a venir acá y decir, no, yo quiero jugar una vez más, voy a tener una oportunidad más y me voy a llevar más que un Play, más que, no sé, pues una... ¿Dónde estoy acá? Más que un Play, más que una tablet, más que un LED TV, más que un horno microondas, más que no sé qué. Ven, pues. ¿Qué tal, pues? Ven a retarme, pues. A ver, pues. Ven, tú. ¿Quién? Ven a retarme para decir, eres capaz de sacarme algo de billete. Tú. Ven a retarme para decir, eres capaz de sacarme más que un PCP. Tú. Ven a retarme para decir, eres más, no sé, capaz de sacarme no solamente un PCP, sino también un Blu-ray, sino también un LED TV. Tú. No, tú no vengas. ¿Qué tan vivo te crees? Ven acá, pues. Ven acá. Porque esto es a todo o nada extremo. Así es. Ameno. Esa es una parte. A todo o nada extremo. O te llevas todo. O no te llevas nada. Y la otra, ven a venderme algo, si es que, no sé, pues, te parece que sea atractiva la cosa. Te juro que soy capaz de dar hasta mil dólares, ¿sabes? Si no es más. Acá en Atón, ¿no? Acá en Atón, en Atón, en Atón, nada. Olvídate. Estamos así. Así, si es que nos convence. ¿Cómo votarás? Pero claro, pero ven a venderme algo que tenga historia. Y dame, obviamente, un motivo para convencer también. Pero para podértelo comprar, no sé, tú venías a decir, quiero venderte este cuadernito. Explícame por qué. Claro. ¿Por qué te pagaría 300 dólares por un cuaderno? Claro. Explícame qué vas a hacer con esa plata. Explícame. ¿Qué miércoles quieres? Tú explícame. Tú no me expliques nada. Así que ya lo sabes. ¿Quieres subastarme algo? Ven acá a todo. O nada. Extremo. Bien, bien, bien. ¿Qué te da? Yo no vine. ¿Con qué vamos ahora, mi querida? Con nada, pues, no, con nada. Ah, no, yo también me moleste. No, no, no. Vamos, con la fila. Con la fila. Claro, por Dios es lo más importante del Perú. ¡Que pase! ¡La fila! ¿Cómo estará esta fila? Ajá. De hoy parte. Ajá. Vamos a ver entonces qué tal le va la fila el día de hoy. Y vamos entonces con el primer jueguito. Pero después de la pausa. Ya venimos. No se muevan. Esto es a todo. O nada. Oh, ya sabes, trae todo lo que quieras. Ponte la fila. Aquí te señalo si estás ponchando. Ah, para qué problema. Hashtag a todo o nada la rompe. Sí, director, hay que ponerle cinco ojos más, ¿eh? Ya venimos. ¡Sí! 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 ¡Sí!